Hola, mi nombre es Karina Rodríguez, tengo 40 años, vengo a contarles un poquito mi experiencia en las clases de parto en el Pereira Rosel. Tuve la dicha de poder hacerlas en el 2019, después de un embarazo muy buscado, 10 años estuvimos para poder traer al mundo a nuestra querida Renata. En la semana 25 de embarazo, mi ginecóloga Verónica Fiol me explicó que ya estaban las semanas que podía anotarme en las clases de parto. La verdad que fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento porque ya en esas semanas uno empieza a pensar en el parto, en cómo será, si va a doler, si va a salir todo bien. Y bueno, ahí empiezan los miedos y las ansiedades. Y bueno, apenitas mi ginecóloga me explicó que teníamos las clases de parto gratuitas en el Pereira Rosel. Me anoté sin pensarlo, sin pensarlo. Y la verdad, una experiencia inolvidable. Fueron 10 semanas, empezamos con 25 semanas de embarazo y la última clase la hicimos con 35 semanas de embarazo. 10 semanas de clases de parto, los lunes una vez por semana, íbamos casi dos horas, dos horas y media. Y a eso es a lo que voy, más que nada a la calidad humana. Se preocupan de la embarazada, de todos sus miedos y sus preguntas, como que fuéramos un familiar más del equipo. Son un lindo equipo con una calidad humana, que te enseñan desde el momento uno hasta, te enseñan el, o sea, después del parto, lo mejor que también nos puede pasar es la lactancia. La verdad que uno piensa a veces, sí, te enseñan a respirar, las contracciones y bueno, y nada más. No, fueron 10 semanas, la verdad, más que nada contención humana y todas las dudas que teníamos, los ejercicios, que la verdad, sinceramente, no solo para el embarazo, sino para la vida, la vida diaria, para el día a día. La verdad, no puedo decir mucho más. La mejor experiencia son las clases de parto, para cuando llega ese lindo momento que para una mujer es el mejor, sea primeriza o no, son esos momentos que no te vas a olvidar nunca en toda tu vida. Para cuando llega ese momento vas a estar preparada 100%, físicamente y mentalmente, porque ellos, la verdad, ese lindo equipo te hace sentir que podés, que eso es lo que a veces necesitamos las mujeres embarazadas, el saber que vas a poder.